¡Te está dando vueltas! ¡Mamá, este lado! Ya nos vamos para allá. ¿O quieren seguir para allá? ¿Para dónde quieren que los lleve? ¿Para allá? Vamos para allá. ¡No, no, 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 no! ¡No, no me copies! Así. Hay bastante gente andando en bote hoy, ¿viste? Pero, Caro, tenemos que ir para allá, no para allá. A ver, Gustavo, ayúdanos. ¡No, ahí lo estás dando vueltas! ¡Es ella la que no lo sabe hacer! ¿Verdad, Gustavo? ¡No, no! A ver, Valentina va a remar.